Este volcán de La Palma sigue dando información a los científicos. Han analizado los gases que salen no de ese cono principal, sino de las fisuras que hay por ahí, las llamadas fumarolas. Son estructuras efímeras, por lo que La Palma es una oportunidad única para estudiar este fenómeno al ser un lugar de vulcanismo activo. La interacción de los gases con la roca mancha el terreno con estos colores. En las zonas fumarolianas más cercanas al cono, predomina el color blanquecino, mientras que en las cercanas al edificio volcánico, tienden a colores amarillentos, anaranjados. Esto nos da información sobre su composición y la temperatura que hay debajo, entre 100 y 300 grados todavía, unas coladas que han cambiado el paisaje del Valle de Aridane. Pero no nos olvidamos que debajo quedaron las ilusiones y el trabajo de miles de palmeros. El Consorcio de Seguros informa que ha resuelto ya el 98% de las peticiones de indemnización y siguen recibiendo demandas a diario. La próxima semana, 62 geógrafos de toda España analizarán esta transformación del territorio. Todo lo que ha quedado debajo de la tierra más joven de España.